sólo dos ingredientes para una receta que además de fácil es económica y súper deliciosa a tus pequeños les va a encantar para lo cual necesitaremos una salchicha la cual pasaremos por la parte más gruesa del rallador gracias por reproducir este vídeo recuerda dejar tu like para más vídeos así y suscribirte una vez que la salchicha ya está entonces también vamos a pasar por el rallador una papa ya sea que tú la pongas con cáscara o sin cáscara esto es preferencia personal añadiremos un poco de cebolla en cubos en la cantidad que tú quieras así como un huevo también añadiremos tres cucharadas de fécula de maíz en caso de que no tengas bien puedes sustituir por dos cucharadas de harina de todo uso y aquí también vamos a condimentar con un poco de pimienta ajo en polvo y también sal necesaria una vez que tenemos todos los ingredientes ya aquí en este recipiente vamos a mezclar muy bien para que todos los sabores se integren se combinen y esto quede súper delicioso te invito nuevamente a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación es súper importante para que te avise todos los días cuando subo un nuevo vídeo una vez que revolvimos muy muy bien reservamos y nos vamos rapidísimo a la estufa en donde pondremos una sartén de flama mínima a media ponemos un poquito de aceite vegetal distribuimos muy bien y es momento de comenzar a cocinar nuestras tortitas de papa con salchicha colocamos la cantidad deseada y le vamos a dar forma circular este es un proceso súper sencillo y solamente está en cuestión de minutos si acaso son dos minutos por cada tortita que prepares y como la papa está rallada entonces su cocción es súper pronta cuando sea tiempo de que se cocinen por el otro lado nos daremos cuenta ya que los bordes se ponen un poco dorados damos vuelta con la ayuda de alguna palita y dejamos cocinar por aproximadamente otro minuto y medio les digo que es súper facilísimo y súper rápido de cocinar cuando ya pasa este tiempo podemos retirarlo puesto que ya se cocinó bien puedes acompañar estas tortitas con algún espagueti con alguna pastita con arroz con ensalada con lo que tú prefieras son súper deliciosas y a los pequeñitos les encanta y bueno amigos hasta aquí llegamos con esta receta espero que te haya gustado y sobre todo que sea súper útil recuerda guardarlo en favoritos para que lo tengas al alcance de tu mano muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos prontito en un siguiente vídeo si así dios lo permite bye